Gabriela Molina. Tiene la palabra el asambleísta Ferdinand Álvarez. Se le recuerda que el tiempo de intervención es de cinco minutos. Presidenta, muy buenas tardes, compañeras, compañeros. Bueno, luego de la euforia y la emoción, vamos a la razón. Presidenta, he solicitado previamente, le pregunto, solicité un punto de información, ¿verdad? Ese me está concediendo. No, está aquí como petición de palabra. Ah, ya que estaba registrada acá las dos, por eso le pregunto. No, petición está en el orden de las intervenciones, señor legislador. Igual, Presidenta Bea, quiero solicitarle que el señor, la señorita secretaria, por favor, dé lectura a lo que establece el artículo 129, el último inciso del artículo 129 de la ley orgánica de la función legislativa. Proceda. Con su autorización, señorita presidenta. Artículo 129, notificación, lectura y… Último inciso, señorita secretaria, nada más. Ya. Cuando existan circunstancias de fuerza mayor, caso fortuito o que lo justifique en el Consejo de Administración Legislativa, podrá acordar que se realicen convocatorias de sesiones virtuales y se aplique modalidad de teletrabajo emergente, para lo cual el Consejo de Administración Legislativa emitirá el reglamento pertinente. 129, señorita secretaria. ¿Me pidió de la ley orgánica de la función legislativa? Sí, 129. Sí, artículo 129. Último inciso. Es ese. Último inciso. Por favor, realice intervención. Ya le ha dado lectura al artículo que usted solicitó, le solicito que siga con su intervención. Si en una sesión no se agota el debate de todos los temas del orden del día, los no tratados serán abordados de preferencia en la siguiente sesión. En ningún caso, el plazo para el tratamiento de los puntos pendientes podrá exceder el plazo de 30 días. Inciso tercero. Señorita presidenta, ¿por qué lo digo esto? Porque mire, la convocatoria realizada por el señor expresidente Henry Croftle, la número 963, para el 24 de septiembre del 2024, tenía los mismos puntos. En este caso, comparecencias de mujeres representantes de distintas organizaciones sociales. Y el segundo, conocer y resolver respecto al oficio número DACC-1709-2084. Si revisamos la convocatoria realizada por usted, es la misma convocatoria. Por lo tanto, señorita presidenta, sin perjuicio de que esta sesión continúe, mi advertencia nada más y mi llamado también al orden de respetar el debido proceso, es que esta sesión sinceramente no podía haberse convocado tal como lo establece la normativa. Eso, señorita presidenta, solamente para que quede constancia en actas, puesto que la normativa es muy clara al respecto. Ahora bien, aquí hablamos de violencia política cuando es selectiva. Pero resulta que cuando hay violencia política dentro de las mismas organizaciones políticas, ahí decimos no, cálmala, cállala o respaldamos al líder máximo de esa organización. Ahí no hablamos de violencia política. En el caso, ahora de la vicepresidenta, mire, una vicepresidenta vinculada más al narcotráfico, a la mafia, donde pretende venir a instaurar el caos en el país, y a un presidente que ha dado la cara a la delincuencia, que tiene el país en orden, a ese presidente pretenden armarle el caos. Señores, la ciudadanía está más preocupada. Por favor, señores asambleístas, está un legislador en la intervención. Sí, mire, es normal que se incomoden, pero hay que tener respeto. Respeto que la Asamblea Nacional, lastimosamente, no se ha ganado a la ciudadanía por este tipo de comportamientos, que dictan mucho de un comportamiento de legisladores con cierto nivel de ética y de conocimiento. Entonces, señores, la ciudadanía espera mucho más de la Asamblea, mucho más de estar discutiendo cuestiones que tienen que resolverse en el ámbito de la justicia. No nos gustan, bueno, presentemos los recursos que la ley franquea ante el sistema de justicia, pero defender el orden institucional en el país, cueste lo que nos cueste, ese orden sí vamos a defender. La vicepresidenta, Verónica Vaz, tiene que responderle aún al país sobre los casos en los cuales su familia está señalada. Y eso que lo resuelva ante la justicia, no nos gusta, evidentemente que sí, por defender a cierto grupo político. Sin embargo, insisto, señorita Presidenta, compañeras, compañeros, esto no es un tema que a la ciudadanía le interesa, la ciudadanía espera mucho más de la Asamblea.